Carlos Alberto Pérez Braveheart Sería un tiburón Porque es uno de los depredadores más majestuosos Pues sería la velocidad Porque nunca ha sido demasiado rápido La intensidad La desidio Aristaturiz El viejo Atocha En el único sitio en el que la palabra éxito está antes que trabajo es en el diccionario Estar contento con lo que hago día a día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!